¿Qué escenario prevé para Cataluña después del 21 de diciembre? Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tarda, entiendo que cuando usted registró esta pregunta en diciembre preocupaban los escenarios que se abrirían en Cataluña después de las elecciones. Incluso puedo entender que usted pretendiera otros escenarios distintos, pero ahora, si me permite y con humildad, no estamos en los escenarios que se abren, sino en los escenarios que se cierran. Y esa responsabilidad, entre otras, de usted y de los partidos que allí tienen opciones del Gobierno y del presidente del Parlamento de Cataluña, para que de una vez por todas allí haya un Gobierno efectivo, legal y legítimo que pueda preocuparse por Cataluña y no solo por un catalán. Muchas gracias. La titánica victoria independentista del 21 de diciembre contra viento y marea. Todo ello frente a otra realidad. En el año 1978, el 90% de los catalanes votaron sí a la Constitución. Hoy, los partidos llamados constitucionalistas no alcanzan el 43%. Y hoy usted aquí se puede mostrar tajante, rotunda, incluso amenazante. Es cierto, usted tiene los medios para hacerlo sufrir. De hecho, estamos sufriendo. El 155 afecta a todos los catalanes, sean o no independentistas. Las finanzas están intervenidas. Ciudadanos demócratas están en la cárcel e incluso se acerca una macrocausa judicial para descabezar el independentismo con más encarcelamientos. Pero la realidad es la que es. El 50% de los catalanes son independentistas. Muchos más se declaran autodeterministas. E incluso ustedes creo que ingenuamente creen que los catalanes no independentistas tienen firmada una póliza por la cual nunca van a serlo. Mire, Javier Pérez Rollo dijo, no es la primera vez en la historia de España en que se ensaya la mutilación política de Cataluña y los resultados han sido siempre terribles. Y concluye, ¿por qué va a ser diferente ahora? Yo estoy tan de acuerdo con estas palabras que le pido que no sigan por este camino. La violencia caduca, la represión periclita, la fuerza bruta se desvanece ante la democracia porque en el siglo XXI no se pueden construir sociedades democráticas sin el consentimiento de los ciudadanos, a no ser que ustedes finalmente opten por clonarse con Erdogan. Abandonen, pues, la senda del autoritarismo. Restituyan las instituciones de autogobierno. Asuman la necesidad de establecer un diálogo entre los dos gobiernos y, sobre todo, sobre todo, creo que deben asumir que en las sociedades avanzadas los problemas políticos se resuelven políticamente. España y Cataluña, ambos pueblos, ambas naciones, ambas ciudadanías se lo merecen. Señor Tardá, yo creo que usted tiene un problema. Viene aquí a presumir de fortaleza el independentismo y lo primero que debería hacer es tener un cierto respeto a los catalanes para decir en público lo mismo que dicen ustedes en privado. Viene aquí a presumir de fortaleza el independentismo, pero cuando conocemos sus agendas, sus mensajes, sus informes, conocemos la verdadera realidad de lo que ustedes piensan. Viene usted aquí a hablar de independencia, cuando en privado reconocen que no es posible. Y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña, a la economía de Cataluña y al bienestar social de los catalanes, por seguir adelante con algo que ustedes pensaban imposible. Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos, a su bienestar, que, por cierto, está gestionando este Gobierno para el artículo 155. Vienen ustedes a presumir de los votos del independentismo. Leeré una frase textual de su partido. Sin el 50% de los votos, aunque tengamos mayoría absoluta, se va a provocar una crisis política entre los partidos independentistas que podría anticipar el final del proceso. Si no se aplacan las tensiones entre actores independentistas, el proceso habrá finalizado. Sí, señor Tardá, porque lo que debe triunfar es la ley y la convivencia, que es el fruto de la ley. Por tanto, señor Tardá, vayan ustedes cerrando escenarios. Por aquí hay escenarios que se han cerrado para siempre. El incumplimiento de la ley, que es la fortaleza de la democracia. El del incumplimiento de las resoluciones judiciales, porque nadie está por encima de la democracia de los jueces. Y el respeto al Parlamento. Tengan respeto a sus propias instituciones. Nombren un presidente de la Generalitat que pueda serlo. Cumplan con el resto de los grupos parlamentarios y devuelvan a Cataluña esa convivencia de la que desde Maura y mucho antes… Muchas gracias.